Aumentó el pan, viene el aumento de las galletitas, los láteos, los láteos vienen aumentando hace un mes atrás, viene todo serenísima, te doy los nombres, aumentando casi todos los días. En plata, ¿cuánto vienen aumentando para que la gente sepa? ¿De a monedas? ¿De a cuánto? Y de a moneditas, pero moneditas, moneditas, suman un peso, un peso, y así se van aumentando. Y ahora, no sé, el aumento de serenísima, de los láteos viene a ser bastante alto. ¿Aproximadamente cuánto en plata? Como en plata, como digamos, un yogur que te salía 4 pesos, ahora sale 6 pesos. ¿Han disminuido las ventas? Las ventas, sí, han disminuido, bastante. ¿En qué porcentaje aproximado? Bastante, como un 30% más o menos disminuido. Ya me avisaron, ya que aumenta el arroz, recién me dieron el precio de la yerba. Y bueno, o sea, todo es así, toda la semana compras y vienen con 30, 40, 50, 60 centavos de más, todos los productos, o sea, es una cosa que no se frena. Estas monedas se dan cuando vos compras. ¿Cómo repercute esto en el bolsillo del cliente? ¿En cuánto se incrementa? Y el cliente, o sea, cada vez le alcanza menos, le das menos mercadería, le saca más plata, o sea, lo mismo me pasa a mí cuando compro, o sea, es una cadena, o sea, me subo a mí y siempre repercute en el consumidor final que lo perjudica al obrero, diríamos, la gente que trabaja.